Señoras, señores, cautivos y desarmados, todos, les hablan sus captores. Esto es un mensaje para informarles de que han sido secuestrados. Ahora ya lo saben. Cuando la prensa habla de la posibilidad de rescatarles, se refiere al rescate de su secuestro. ¿A que si no, inocentes? ¿Que son ustedes unos inocentes? No se preocupen. Remediaremos su ignorancia de inmediato. A continuación les quitaremos la venda de los ojos para que puedan ustedes ver cómo han llegado hasta aquí. En realidad ha sido fácil, mucho más fácil de lo que esperábamos. Primero les ofrecimos productos bancarios poco fiables y les fiamos tanto dinero que sabíamos que no lo podrían devolver en toda su vida. Les suena la historia, ¿verdad? Así compramos su futuro. Pero, ¿cómo se les ocurre fiarse de nosotros? Está bien, reconozcamos que contamos con la colaboración de cómplices a los que ustedes entregaron antes su confianza durante cuatro años. Evidentemente, la compra tuvo un coste para nosotros. Perdimos dinero, pero sabíamos que lo recuperaríamos. Y lo que es más divertido de todo esto, sabíamos que serían ustedes quienes nos lo tendrían que dar porque antes les habíamos comprado su futuro, ¿recuerdan? Ustedes pueden caer y nadie les socorrerá. Al contrario, dejarán que se desplomen porque están en nuestras manos y a nosotros nos conviene que ustedes caigan para poder quedarnos con lo que les vendimos. Pero a nosotros, a nosotros no nos pueden dejar caer porque de nosotros depende el poco futuro que les hemos dejado. Son ustedes mismos los que se ven obligados a salvarnos y quieren que les quede alguna esperanza. ¿No les parece para morirse de risa? A nosotros evidentemente sí. Ni habiéndolo planeado concienzudamente nos habría salido mejor el engaño. Entonces vino el truco final, el colofón a esta obra maestra, hace tan solo unas semanas. Después de haberles vaciado sus arcas, después de haberles desvalijado los ahorros que durante años guardaron para la educación de sus hijos y la enfermedad de sus mayores, después de obligarles a poner aún más dinero en sus impuestos para esas necesidades sociales básicas, les asestamos el golpe de gracia. ¡Qué gracia! Imaginen que van ustedes a su banco a pedir sus ahorros y les decimos que no los tenemos. Y les pedimos a ustedes que nos los presten. Lógicamente, ustedes dirán que no nos los pueden prestar porque ya nos los dejaron en depósito. Pero si ustedes quieren recuperar su dinero, tendrán que pedirlo a alguien. Pídanselo a Alemania, pídanselo al Gran Banco Europeo o a su Banco Nacional. Nos da igual de dónde venga. En cualquier caso, ustedes contraerán nuestra deuda. ¿No es genial? Ustedes contraerán una deuda descomunal que unida a las que ya tienen, les dejará definitivamente a nuestra merced. Se lo preste quien se lo preste, las condiciones serán leoninas y las consecuencias, devastadoras. Si lo que ahora vive les parece inaguantable, espérense a ver lo que les espera. Eso es lo que ha ocurrido. Están ustedes en nuestro poder. Nosotros somos el poder. Y ustedes, nuestra mercancía. Les venderemos al mejor postor. Les volveremos a prestar dinero para que compren nuestra educación y sanidad privadas porque mucho nos tememos que las suyas, si sobreviven, solo las podrán y querrán comprar los desahuciados. Y así, volveremos a secuestrarles un trozo más de sus miserables vidas. No se resistan. Cualquier intento de rebelarse será reprimido con violencia, ya lo saben. Tampoco den la voz de alarma. Es inútil. Los mismos que podrían escucharles son los que les han entregado. Ellos también son nosotros. Somos todos uno. Pidan, pidan ustedes un rescate por su propio secuestro. El rescate no les salvará, sino que alargará la duración y la dureza de su cautiverio. Hasta ahí va el documento. Como diría Iker Jiménez, inquietante, amigos. Ya lo avisó el escritor Isaac Rosa en un artículo reciente del diario Punto Es, que os recomiendo. Estamos secuestrados. Aunque podamos salir y pasearnos, España es un zulo y los secuestradores no llevan pasamontañas. Como os decía al principio, ay, cómo están las cosas ahí fuera. Así se llama este tema de falsa alarma. Ahí fuera. Hay mucha más mierda que en un Big Mac. Andamos en zigzag y el tic-tac va a que vuela. Un globo se hincha hasta que revienta. Me siento como un hincha al que linchan por su camiseta. Odio que nos engañen, que nos tomen el pelo. Dos mil quinientos por crío y España en silencio. Con los impuestos devolvemos más del doble. Con el sudor del pobre por la sangre del celdo. Sufro entre surcos, busco la fe. Y encuentro un vuelvo en cinco minutos enganchado en la pared. Algunas cosas no tienen sentido. Yo paso de la religión, pero el obispo no pasa del niño. Aviso parental, tu hija quiere aparentar. Tan solo tiene trece, pero ya quiere explorarla. La educación es lo primero. Ese niño algo especial ya no va al colegio. Prefiere el hospital. Es triste como la ruina de cualquiera. Luchando en una guerra que aún no existe como la tercera. Ya no nos acordamos ni siquiera de vivir. Porque ser feliz nos cuesta más que la hipoteca. No se nos puede quemar más. Echa un vistazo con vértigas alto. No trampas que prohíben el paso. Que se protesta desde casa. Bajo el mando del televisor y así pretenden que les hagan caso. Son lágrimas de pena que se caen. Púbrete del sistema que te traen. Si no se puede arreglar, volar, buscar en otro lugar. Porque nos comen. Son lágrimas de pena que se caen. Púbrete del sistema que te traen. Que no te hagan dudar. Ni dejéis de pensar que todo se puede cambiar. Ahí afuera está cayendo una de flipar. Cobrarán por respirar y nadie saldrá de su hueva. Tengo la ilusión de que vuelva a reflotar. Pero nada se hace ya en este puto país de mierda. Y sigue la mentira. Vivimos con la intriga de no saber qué hacer por la que se nos avecina. Quedan mis motivos por luchar, por buscar la felicidad oculta por la mentalidad depresiva. La pena se almacena por quintales. No hay remedios para tantos males. Ni cena de empresa. Ya se acabó el lote. El aguinaldo y las vagas extras. No hay jamón ni cesta. Y la gente se habitúa a lo que hay. No protestáis por miedo a perder lo que tengáis. Pero ya no queda curro ni préstamos. Y a las casas deshabitadas patada ya veces es amor. Vivimos del amor, la esperanza y el calor de una familia cocinada al vapor. Y ese motor gripado ya pagó toda ilusión. Porque la moto tenía azúcar en el carburador. Ve al interior pa' cubrirte. No hay donde ir porque insistes. De nada sirve todo lo que hiciste. Nos tapa un eclipse y solo queda esperar. Esplonar otro planeta pa' irse. ¡Diaquilla! Son lágrimas de pena que se caen. Púbrete del sistema que te trae. Si no se puede arreglar, volar, buscar en otro lugar. ¿Por qué nos comen? Son lágrimas de pena que se caen. Púbrete del sistema que te trae. Que no te hagan dudar. Ni deje de pensar que todo se puede cambiar. 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 Al fuera. Al fuera. Al fuera.